¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nos hemos trasladado hasta la clínica San Antonio, aquí en pleno centro de la ciudad, porque hay preocupación en el mundo del deporte a raíz del estado de salud que enfrenta el conocido dirigente deportivo y también ex militar José Rojas Zamora, quien fue internado cerca de las 8 y media de esta mañana en este recinto médico a raíz de un cuadro febril que presentaba y que hasta ahora felizmente lo mantiene bastante repuesto de salud. Estamos junto a su hija Adriana Rojas, quien gentilmente ha querido conversar con nosotros. ¿Cómo está Adriana? Buenas tardes. Gracias. Muy bien, preocupación. Preocupación nomás con mi padre. Precisamente, hay mucha preocupación por el estado de salud. ¿Cómo se encuentra en este momento José? Bueno, ahora ya está estabilizado. En la mañana llegó con un cuadro febril, con 39,5. Entró por urgencia y en urgencia lo estabilizado, le hicieron exámenes de sangre, exámenes de orina y ahí se le detectó una infección urinaria repentina. Pero ahora lo tienen con antibiótico y que lo ha estabilizado, pero se va a quedar por lo menos dos días porque puede devolverle la fiebre. Está bastante buen ánimo, por lo menos, por lo que pudimos ver nosotros. Sí, ahora está muy buen ánimo porque el antibiótico que le pusieron, también le pusieron un tranquilizante que lo hizo dormir todo el día. Entonces despertó también con apetito, también estaba con un dolor aquí al estómago, pero también eso se le... con los medicamentos se le calmaron. Ha habido bastante preocupación, especialmente la gente del deporte, ha llegado incluso la gente del círculo de sus oficiales mayores en retiro. Sí, sí, bastante gente ha llamado ya por teléfono, no sé cómo se enteraron, pero tiene buena llegada con la gente. Felizmente, él está preocupado a todo el mundo, que tienen que enterarse de que él está aquí porque se preocupa, se preocupa de la rayuela, que los militares, que se le olvidó a él. Entonces todas esas cosas hace también que él se despreocupe de él, esas son la verdad las cosas. Entonces ya tiene 88 años, entonces no puede quedarse quieto, no se quede. Adriana, él está en el cuarto piso de la clínica sanatoria, ¿puede recibir visitas? Me imagino que hay mucha gente hasta ahora que está viendo el canal que está interesada en venir a ver a don José. Sí, sí, el médico dijo que podía recibir visitas. Nosotros quisiéramos que vinieran, pero no en masa. Está en la 413, el cuarto piso, y va a estar aquí por lo menos hasta el domingo, domingo o lunes. Muchas gracias por conversar con nosotros, por recibirnos y vamos a estar, por supuesto, al tanto preocupados. Gracias por la preocupación de mi padre. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Adriana Rojas es la hija de don José Rojas Zamora, conocido, dirigente de nuestra zona que se encuentra internado precisamente en este recinto médico aquí en la comuna de San Antonio. Hay que recordar que hace algunas semanas atrás presentamos un reportaje en Cable Noticias porque don José, recordemos, llegó a los 33 años aquí a San Antonio, en el año 1953, junto a la Escuela de Ingenieros Militares. Tiene una larga trayectoria en la zona, es un hombre conocidísimo en el ambiente deportivo, fue presidente del Consejo Local de Deportes, está ligado a la rayuela, está precisamente con la gente también del mundo del círculo de suboficiales mayores en retiro por su calidad de funcionario del ejército. Felizmente él se encuentra bien en este momento, está estable dentro de su situación delicada de salud y se espera que dentro de este fin de semana, a más tardar el día lunes, pueda ser derivado nuevamente hasta su domicilio. En el cuarto piso está José Rojas Zamora, vamos a estar en ediciones posteriores de Cable Noticias, ampliando por supuesto detalles sobre el estado de salud de este ciudadano ilustre de San Antonio, José Rojas Zamora. De la clínica San Antonio cerramos este contacto, adelante ustedes, muy buenas tardes.